Después de que Joe Exotic abriera Girl Wayne, parque zoológico interactivo, hogar para más de mil animales de todas las especies diferentes, estoy hablando de leones, tigres, babuinos, caimanes, ligres y pumas… Después de que Tiger King, Murder, Mayhem y Madness se clasificara como el programa de televisión más visto en el mundo con una revisión del 98% en Rotten Tomatoes… Después de que Joe Exotic se inmortalizara como un meme, un disfraz, un filtro facial y tuviera su cara impresa en camisetas… Después de que Joe Exotic fuera arrestado y condenado por dos cargos de asesinato a sueldo, ocho violaciones de la Ley Lazy y nueve de la Ley de Especies en Peligro de Extinción y fuera sentenciado a 22 años en una prisión federal. Se llamó a sí mismo The Tiger King o El Rey Tigre y pegó su cara en las vallas publicitarias de carreteras en Texas y Oklahoma y el hombre incluso se postuló para presidente de los Estados Unidos y cuando eso no funcionó se postuló para gobernador. Siempre un hombre del espectáculo, Joe tenía una gran personalidad pero aún más impresionante era su zoológico privado. Amante de los animales de toda su vida, el tipo estaba viviendo su sueño. Tenía un equipo de amigos y amantes trabajando junto a él, un negocio rentable y era una celebridad local. Incluso estaba moviéndose para convertirse en una estrella en línea a través de su producción constante de música con canciones como Here Kitty Kitty, I Saw a Tiger y My First Love. Y por supuesto con su contenido de programas de entrevistas subidos diariamente a YouTube. Al hacer este video encontramos la antigua cuenta de Instagram de Joe, la cual al momento de esta grabación tiene más de 200 mil seguidores, cuando hace una semana tenía solamente 27 mil. Y ha estado publicando en su canal de YouTube durante casi una década. Al momento de esta grabación, ese canal tiene más de 160 mil suscriptores, cuando hace una semana tenía solo 78 mil. Joe siempre quiso volverse mundialmente famoso y con el lanzamiento de este documental de Netflix, Tiger King, Murder, Mayhem and Madness, parece que está sucediendo. El fandom, la intriga y el meme están cada vez más fuera de control. Lamentablemente para él, la fama ha llegado mientras está encerrado tras las rejas. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y este es otro video de ¿Qué hacen ahora? Y es que después de empezar a ver este documental en Netflix y ponerme a investigar un poco más acerca de este hombre y su vida, me di cuenta que hay cosas que no mencionan en el documental. Encontré información sobre cómo era él en la preparatoria, su ex novia Kim y un montón de imágenes que eran demasiado para aparecer en la serie documental de Netflix. Así es que definitivamente van a encontrar datos nuevos aquí. Además, recientemente también salió a la luz que aparentemente Joe pudo haber contraído un virus dentro de la cárcel. Así es que quédense para saber qué está pasando ahora con este hombre. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes, también compartiendo el video y todas esas cosas y por supuesto síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. El nombre real de Joe Exotic es Joseph Shrivagel y nació el 5 de marzo de 1963 en la zona rural de Kansas. Según cuenta la historia, Joe nació en una rica familia agrícola con cuatro hermanos, dos hermanos y dos hermanas, él siendo el hermano de en medio. Pero a sus padres no eran cariñosos y nunca le dijeron que lo amaban y Joe sería abusado sexualmente cuando era un niño de solo 5 años por un niño mayor. El nombre de su madre es Shirley y su padre es un veterano de la guerra de Corea quien mudó a la familia de Kansas cuando Joe tenía 14 años. Primero fueron a Wyoming, luego se mudaron a Pilot Point, Texas, al norte de Dallas, donde vivían en una casa de 8 habitaciones en un gran rancho. Joe no era cercano a dos de sus hermanos pero era extremadamente cercano con su hermano llamado Garol. Joe y Garol compartían un profundo amor por los animales y de joven Joe participó en Future Farmers of America y a menudo traía cazamapaches, hurones y otras criaturas para que los dos los cuidaran. Y juntos pasaban su tiempo viendo programas de naturaleza en la televisión. En la preparatoria Joe era buleado por los atletas ya que prefería pasar el tiempo con las mujeres pero Joe se defendería poniendo clavos a los autos de sus bullies. Poncharía muchas llantas y después de eso no lo volverían a molestar. Joe se graduó de la preparatoria en 1982 pero desafortunadamente su foto no existe en el anuario. Luego se convirtió en oficial de policía en Est Bale con una población de 503 personas. A los 19 años fue ascendido a jefe de policía pero era un departamento pequeño y sólo pocos oficiales trabajaban a su cargo. En ese momento Joe se sintió aceptado por sus colegas, vivía con una novia llamada Kim pero también exploraría la vida nocturna gay de Dallas y apenas comenzaba a aceptar su propia sexualidad. Uno de sus hermanos fue quien le dijo a su padre que Joe era gay y éste le pediría que no asistiera a su funeral. Para Joe este fue un golpe devastador y poco tiempo después decidió que quería morir. Fue cuando se desvió hacia una barrera de concreto en su auto y éste cayó en picada sobre el borde del puente. Milagrosamente sobrevivió pero resultó gravemente herido. Él dice que terminaría con una fractura en la espalda y pasó 57 días en el hospital. Para la rehabilitación física se mudó a West Palm Beach, Florida y se sometió a meses de terapia en un programa experimental de rehabilitación de agua salada. En Instagram publicó esta foto con el título Dijeron que no viviría dos días. Dios me dio esta oportunidad. En Florida vivía con su novio y consiguió un trabajo en una tienda de mascotas. Su vecino trabajaba en un exótico parque de animales cercano y a menudo volvía a casa con leones y monos y dejaba a Joe que los alimentara. A partir de ahí Joe quedaría enganchado. Después de un par de años Joe regresó a Texas consiguió un trabajo como guardia de seguridad en un bar de vaqueros gay llamado Roundup Salon y ahí conoció a su primer esposo. El nombre de este hombre era Brian Ryan quien tenía 19 años en ese momento. Juntos disfrutaron de la vida nocturna, probaron drogas e iban a bares. Eventualmente los dos se casaron en el bar donde Joe trabajaba pero a finales de los 80 no era una unión legal. Al final de la calle del parque de casas rodantes donde vivían Joe y Brian había una tienda de mascotas llamada Pet Safari. Joe consiguió un trabajo ahí y luego él y su hermano Garol Wayne decidieron comprar la tienda. Durante los primeros dos años vendieron reptiles, pájaros y peces pequeños. Cuando pudieron permitírselos expandieron y comenzaron a comprar jaulas más grandes para pequeñas mascotas exóticas como armadillos y zarigüeyas. Aparentemente todo iba bien para ellos pero en octubre de 1997 ocurrió un desastre. Garol sería chocado por un conductor ebrio a las afueras de Dallas y murió una semana después. Después de esto Joe decidió vender la tienda de mascotas. Los padres de Joe ganaron una demanda con la compañía de camiones responsable de la muerte de Garol, lo cual serían 140 mil dólares. Así es que con el dinero Joe compraría un antiguo rancho de caballos en Whitewood, Oklahoma, donde comenzó a construir un refugio para animales exóticos rescatados. Lo llamaría Garol Wayne Exotic Animal Memorial Park en honor a su hermano. Joe puso cemento y construyó aceras y una fila de nueve jaulas. Ya había una pequeña casa de campo en la propiedad a la que se mudaron Joe y su esposo. A lo largo de los años descubriría que una cantidad sorprendente de animales exóticos vivía en patios y sótanos en todo el país, muchos de los cuales se habían vuelto demasiado grandes o demasiado peligrosos para sus dueños. Se corrió la voz rápidamente de que Joe había abierto un santuario de animales y la gente comenzó a dejarle animales exóticos que ya no querían. Las primeras dos mascotas en el zoológico fueron un ciervo y un búfalo de Garold. Luego llegaron un león de las montañas y un oso. En el 2000, Joe recibió una llamada informándole que alguien había abandonado a dos tigres en un patio trasero y nombró a sus dos primeros tigres, Tess y Tickles, quienes tuvieron crías y después de eso, Joe se encontraba criando cachorros. En dos años, Joe ya había acumulado más de una docena de tigres y persuadió al Walmart local para que donara su carne vencida y que así pudiera alimentar a sus gatos. También obtuvo donaciones de patrocinadores, pero a pesar de la comida gratis, estos grandes felinos eran muy costosos y el dinero siempre era un problema. Tomaría dinero prestado de sus padres una y otra vez hasta que encontró algunas nuevas formas de monetizar su zoológico. Joe desarrolló un espectáculo de animales y magia itinerante donde los niños podían acariciar a los cachorros de tigre. En ese momento usaban nombres como Aaron Alex, Cody Ryan y Joe Exotic. Actuarían en centros comerciales y ferias en Texas y Oklahoma y a veces viajaban hasta Wisconsin. Ahí, un anuncio en un periódico lo describió como maestro ilusionista Joe Exotic. El negocio era bueno, pero también era muy criticado y ya estaba recogiendo mala prensa. ¿Cuál fue si tus 23 tigres murieron? La mala fórmula. Tienes que pagar $25,000 en pagos. Tienes que 23 de tus tigres murieron. ¿Crees que eres un owner responsable de tigres? Sí, seguro que sí. Cada vez compraba más animales nuevos de los criaderos y usaba sus propios animales con fines de lucro. También abrió la tienda de regalos del zoológico, vendía productos para el cuidado de la piel, alcohol, lubricantes y condones con la marca Joe Exotic. Más tarde abriría un bar a dos millas más abajo del zoológico llamado Safari Bar y luego una pizzería llamada Suiters. Sí, el hombre estaba construyendo su marca pero al mismo tiempo comenzó a atraer más atención de los grupos de derechos de los animales y los reguladores federales. En julio de 2014, el periódico de Oklahoma publicó un artículo sobre un cachorro de león lisiado llamado Angel, que había nacido en el zoológico y culparon a Joe de su deformación por los malos cuidados durante la gestación. Todo esto ocasionó que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y PETA se fueran sobre Joe y él culpaba a una mujer de todo esto, a Carole Baskin, quien según Joe no estaba haciendo las cosas muy diferentes a él y de hecho ella estaba haciendo cosas peores ya que ella compraba y criaba tigres en su santuario y decía que eran animales rescatados. Aquí hay un video de él hablando de esto en las noticias de hace 6 años. La pelea entre él y Carole Baskin comenzaría a principios de la década del 2000 y ella se convirtió en una piedrita en su zapato por siempre, pero las cosas se complicaron cuando Joe por despecho comenzó a usar el nombre y el logotipo de Big Cat Rescue para anunciar sus espectáculos. Entonces en enero de 2011 ella lo demandó en un tribunal federal por infracción a marca registrada y ganó una demanda civil de un millón de dólares contra él. Esto fue como aventarle gasolina al fuego y él se obsesionaría con la venganza y prometió que algún día la tiraría. Joe había construido un estudio de televisión en su zoológico y había estado transmitiendo regularmente episodios de Joe Exotic TV en un sitio web que él creó. En este programa mencionaría a su némesis obsesivamente, haciendo afirmaciones como esta. Para Carole y todos sus amigos que están vigilando por ahí, si piensan por un minuto que estaba loco antes, soy el dueño de animales exóticos más peligroso en este planeta en este momento. Y antes de que me derribes creo que dejarás de respirar, ¿entiendes eso? Pero Carole también tenía sus secretitos. Tuvo un esposo que desapareció y se rumoraba que ella se lo había dado a comer a sus tigres. Y Joe usó eso de inspiración para su video musical titulado Here Kitty Kitty, donde contrata a una mujer parecida a Carole, quien en el video está alimentando a los tigres y leones con su esposo muerto. En cuanto a la vida personal de Joe, su primer esposo murió en 2001 a causa de VIH y sería enterrado en el zoológico. Tuvo otros amantes a lo largo de los años, uno llamado Jaycee Harpens y John Finlay, a quien seguro han visto en el documental de Netflix, pero en 2013 Joe conoció a Travis Maldonado, quien antes de Joe había luchado con una adicción a las metanfetaminas. Joe se encariñó con Travis de inmediato y menos de un mes después, él, Travis y Finlay se casaron en una ceremonia en un salón de baile al otro lado de la calle del zoológico. Y algunos de los pajes fueron monos. I'd like to welcome you to a most unusual wedding. In our society today no wedding is really normal. Our diverse nation has blended together so many ideas of what it means to be married and how one goes about doing it, that there's truly no one way to structure a marriage ceremony. But even by modern standards, where blended families are the new norm, where ceremonies invoke ancient customs alongside modern creations, where in a seemingly ever increasing number of states and countries, anyone can marry the person that they love. This is an unusual wedding. Pero no todo fue genial para el trío. Su relación con Finlay pronto comenzaría a desmoronarse. Al final, él atacaría a Joe en el zoológico y fue arrestado y acusado de asalto y agresión. Y ahí terminó la historia de amor. En 2015, la zona de cocodrilos en el zoológico explotó. Todos los caimanes, menos uno, morirían quemados vivos. En el incendio también perdió su estudio de televisión y Joe afirma que los activistas de los derechos de los animales atacaron el estudio para callarlo. Luego, en 2017, Travis murió a causa de un disparo auto-infligido en la cabeza. Esto ocurrió mientras el zoológico estaba abierto y lo haría frente a los empleados. Travis tenía solo 23 años. El 11 de diciembre de 2017, se casó con su tercer esposo, Dylan Passage. Los dos se conocieron en línea y se casaron casi de inmediato. Su vida amorosa volvió a la normalidad, pero las cosas se casaron en el zoológico se deteriorarían rápidamente. Joe invitó a otros hombres a su negocio, incluidos Jeff Lowe y James Garretson, quien rápidamente sacaron a Joe de su propio negocio. También estaban los dos empleados a quienes Joe ofreció dinero si aceptaban matar a Carl Baskin. En 2018, Joe, junto con su nuevo esposo de 22 años y sus cuatro perros, se mudaron a Florida. Sus años de ser dueño de un zoológico y una celebridad local habían terminado y estaba trabajando como lavaplatos en Peck Leg Pits, un restaurante de mariscos con temática pirata, mientras que también trabajaba como camarero en una empresa de catering en las noches. Estaba solicitando un tercer trabajo en un hospital cuando cuatro autos se detuvieron a su alrededor y agentes de la policía vestidos de civil lo rodearon apuntándole y gritándole que se tirara al suelo. Después de eso, Joe se enteró que estaba siendo acusado de intentar contratar a dos sicarios para matar a Carl Baskin. Al final, sería condenado por dos cargos de asesinato a sueldo, ocho violaciones de la ley Lacey y nueve de la ley de especies en peligro de extinción. Y sería sentenciado a 22 años en una prisión federal. Al momento de esta grabación, Joe tiene 57 años y solo ha cumplido uno o dos años en su condena de 22 años en la cárcel del condado de Grady, en Oklahoma. Desde las rejas no ha renunciado a su guerra contra Carl Baskin y también demandó al Departamento del Interior de los Estados Unidos y al Servicio Federal de la Vida Silvestre de los Estados Unidos por más de 78 millones de dólares. Esto es por pérdida de propiedad personal y porque afirma que las dos agencias gubernamentales colocaron al tigre genérico en la lista de especies en peligro de extinción con el único propósito de atacar y poner fin a empresas como la suya. Pero lo que recientemente hemos escuchado de Joe es que ha sido aislado de todos los demás reos a causa del virus que está azotando al mundo. Esto sucedió después de que fue transferido a un centro médico penitenciario en Texas. Después de que la transferencia se llevó a cabo, el hombre sería aislado porque básicamente salió de una cárcel en donde sí había casos del virus. Esto lo anunciaron tanto los creadores del documental de Netflix como el esposo de Joe, quien aparentemente está muy feliz por la recepción del documental ya que finalmente está obteniendo la fama y la admiración mundial con la que tanto había soñado desde que era niño. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de ¿Qué hacen ahora? Espero que este video tan largo les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes, compartiendo el video y suscribiéndose al canal. Y por supuesto, síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Podría hacer más biografías de este estilo de las personas que salen en esa serie de Netflix si es que a ustedes les interesa. Así es que díganmelo en la parte de los comentarios. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!